Abuela Tita, Saenz 1243, teléfono 1559-8262-1546-9403. Su consulta y visita no molesta. Publicita en la radio que ya suena en cada rincón de la ciudad. No te quedes afuera de la propuesta radial de la que todos hablan. Comunicate a nuestro departamento comercial al 1569-5353. 1569-5353. Y sumate a la radio que te pertenece. Tu radio. 10 de la mañana, 21 minutos en todo el territorio nacional. Y ahora en los estudios de la radio tenemos a Antonio Osvaldo Benítez Brandán. Él es de Tortuguitas y está hace 3 días aquí en los Ebradero porque es amigo, hermano, dice así él, de Virgilio, quien falleció en el accidente de Ruta 41 y Calle Roca. Antonio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, yo por lo menos un poco triste, pero en este momento con mucha alegría, por eso me animo a comunicar, porque he visto que a Eugenio lo quería mucho el pueblo. Tranquilízate, me traes un vasito de agua. Bueno, entonces he visto cómo trataban al pueblo, a la señora que andaba conmigo haciendo compras, y en este momento viene la hija y me dice que una novedad importantísima, el que arrastró y mató creyendo que un ser humano es un animal, porque lo arrastra, lo destroza y lo deja abandonado. Se está presentando en este momento en San Nicolás con un abogado para pedir eximisión de cárcel. Hace algunos minutos hablamos con el fiscal de la causa, el fiscal Vicente Gómez, que nos dio un adelanto de que se habría presentado un escrito por parte del abogado de esta persona, que en principio no sería oriundo de Varadero. No, no de Varadero. Bueno, poniéndose a disposición de la justicia. A disposición de la justicia. ¿A quién? Con la fiscalía. Y ahora usted me dice que estaré con el abogado pidiendo la eximisión de prisión en San Nicolás. En San Nicolás. Sí, en este momento, por eso yo quiero acercarme a estos micrófonos, que están al lado de la casa de Virgilio, para comunicar a toda esa gente que, de la manera que han saludado a Mimi, que se queden tranquilos. El que lo destrozó a Virgilio va a ir preso. Lo abandonó, hizo abandono de persona. No sé qué calidad de hombre, qué educación le dieron, pero, mi estimado, si me estás oyendo, lo que hiciste no era un animal. Tiene código hasta el animal. Lo protege la ley Sarmiento. Y este era un ser humano y he visto que era muy querido acá en Varadero. Era un excelente ser humano. Deja la señora. Donde lo único que he visto que está acompañada por casi todo el pueblo. Y esta es la alegría que tengo. Pero también tengo que decir otra cosa. Siempre he tenido problemas con los intendentes. Porque desde hace un tiempo a esta parte, nuestro bendito país ha caído en un pozo por los políticos, los malos políticos. Quiero decir algo, de acuerdo a mi edad, porque soy una persona muy mayor. He visto muchas cosas en el país. La desgracia que tiene en nuestro país somos nosotros los habitantes, que no sabemos elegir los políticos. Y hoy estamos en una disyuntiva, que hay mucha gente que no tiene para comer en un país donde éramos el granero del mundo. Hoy tengo que decirle, señora intendente o señorita intendente de Varadero, con el hijo hemos recorrido todo la esquina, buscando las cámaras para tener una idea. El señor comisario no estaba, el oficial me notificó que las cámaras no caminaban. Ese es el motivo por el cual me he acercado. Primero para decir, Virgilio, tenemos al que te mató. Y señora o señorita, ponga las cámaras para que no suceda otro desastre como el que sucedió y poder tener la justicia prueba que son las que donan la cámara. Es lo único que quería hacer. Bueno, lo hemos escuchado, lamentamos la pérdida de Virgilio, lo acompañamos en el dolor, pero también está bueno saber esto que sucede, ¿no? Que se ha presentado quien habría sido, digo habría sido porque ahora hay que esperar pericias, hay que esperar un montón de cosas, pero que se haya presentado es fundamental. Yo, yo lo, anduvimos investigando todo, para mí era difícil ubicar a quien lo veía, porque no había ninguna forma de saberlo, por eso me enteré que revisamos las cámaras que están en la ruta y cuando fui a la comisaría y dije que se secuestren las cámaras, las cámaras no caminaban. Hay una cosa, les voy a explicar, cuando ustedes vean algo que el que maneja los dineros públicos no cumple, señores, tenemos en la mano la ley y exigir que se reparen lo que no se da. Es todo lo que quería decir. Antonio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que me permitieron desahogarme y quedarme contento. Yo salgo para mi casa ya con este antecedente, pero, como le dije en la comisaría, voy a volver porque la causa de Vigilio tiene que ir hasta el final. Una sola cosa le consulto. Usted tiene la misma información que maneja también el fiscal, ¿no? No, la hija me lo acaba de decir. Que no sería de acá la persona. No. No es Orihunde Baradero. ¿Quién habría atropellado a Vigilio? Sí, creo que de Zárate. Y, no sé, miren, muchas veces yo tengo más información porque, escúcheme, es terrible la posición política del país. Yo vivo en Tortugas, partido de Malvinas. Creo que el país sabe el intendente que tuvimos. Pero, soy uno de los brazos que voy a imponer la justicia como corresponde. desde ya, gracias. Muchísimas gracias por haberte acercado, Antonio. Lo tengo. Muchísimas gracias. La palabra de Antonio Osvaldo Benítez Brandán desde Tortugas, amigo de Virgilio, hermano, dijo así él cuando llegó aquí en la radio que fue quien perdió la vida en el accidente de Ruta 41 y Calle Roca. Cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes.